Compañeros, a día de hoy hay un montón de información circulando y ahora tenemos una imagen mucho más clara de lo que este juego nos va a ofrecer. Vamos a repasar entonces algunas cosas que son importantes o que deberíais saber antes de jugarlo. Y es que sí amigos, a estas alturas es probable que ya estés familiarizado con la información de que Starfield ofrece más de mil planetas por explorar. Estos planetas varían desde enormes ciudades hasta paisajes desolados donde aparentemente no ocurre nada. Mientras algunos planetas presentan un único bioma, otros pueden tener varios a la vez, cada uno con sus propias particularidades desde la radiación hasta temperaturas extremas. Todo O'War mencionó que se han tenido en cuenta todas estas características al diseñar el traje espacial y sus capacidades de protección. En cuanto a la presencia de vida a los planetas, aproximadamente el 10% ya ha sido confirmado que tendrán vida. Esto significa que hay alrededor de 100 planetas que albergarán formas de vidas muy diversas. Esto al parecer fue una elección consciente por parte del equipo de desarrollo. Agregaron que están explorando límites y perspectivas al respecto, desafiando la idea convencional de los planetas habitables en comparación con aquellos ricos en recursos. A pesar de que habrá una gran cantidad de cosas por hacer en diversos tipos de planetas, Bethesda busca capturar la sensación de esta magnífica desolación en algunos de ellos. La belleza y singularidad de aterrizar en un mundo aparentemente inexplorado es un aspecto que quieren resaltar, permitiéndote sentirte como uno de los pocos o el único explorador que ha llegado a ese lugar. Es importante entonces resaltar que, en contraste con vehículos y monturas en otros juegos, Starfield ha optado entonces por centrarse en ofrecer una experiencia a pie y sin vehículos en la superficie de los planetas. Desafortunadamente amigos, no será posible explorar estos vastos paisajes a bordo de un vehículo o incluso no podremos domesticar criaturas alienígenas para utilizarlas como monturas. Bethesda confirmó que en Starfield no habrá esas opciones, no estarán presentes en el juego. El equipo tomó la decisión de enfocarse en crear una experiencia de navegación a pie que se sienta satisfactoria y coherente con la propuesta del juego. En lugar de vehículos convencionales, Starfield nos va a ofrecer una alternativa interesante llamada el Boost Pack. Un Jet Pack, vamos. Esta mecánica funciona de manera similar a un vehículo, permitiéndonos volar y explorar el entorno de una manera diferente. Esta función será especialmente útil en planetas con baja gravedad y entornos difíciles. En cuanto a la exploración, es importante que tengas en mente antes de lanzarte, antes de comprar o antes de jugar a Starfield, que no nos encontramos con un No Man's Sky, un Star City. Uno de los detalles notables es que esto ya ha sido confirmado. No habrá ningún tipo de vuelo sobre la atmósfera. No vamos a tener la opción de surcar los cielos de ningún planeta. Esto es un dato que muchas personas quizás todavía no se han dado cuenta y viene bien resaltarlo, puesto que podría generar una desilusión una vez que empieces a jugar el juego. Esto ha sido confirmado, ha sido confirmado desde hace muchísimo tiempo, pero me tengo con la obligación de hacer este vídeo y de incluirlo sí o sí. Sin embargo, a través del espacio, ahí sí, ahí podremos aventurarnos. Y un detalle interesante es que tendremos a nuestra disposición una variedad de actividades para mantener nuestra experiencia muy enriquecida. La productora Jamie Mallory, en uno de esos eventos de Starfield, en un Starfield Direct, confirmó que tendremos un tablero de misiones, un tablero de inclusiones o ya veremos cómo se llama, los cuales ofrecerán a los jugadores desafíos emocionantes por enfrentar. Aunque los detalles específicos no se han revelado, podemos suponer que viene a ser un tablón como el típico de cualquier RPG que nos encontramos, donde podemos reclamar diferentes misiones. Otra inquietud, y bastante, sobre todo, no es un típico, un topic de Bethesda, es la presencia de bugs. En el pasado, esto se convirtió en motivo de memes, pero los jugadores han adoptado una postura ya menos tolerante hacia estos problemas, sobre todo porque se está volviendo tan, tan común en todos los videojuegos que Bethesda tuvo que hablar al respecto. Se espera en alguna aparición de bugs, pero se ha informado ya que el juego posee la menor cantidad de errores en comparación con otros títulos de Bethesda. Sin duda alguna, una muy buena noticia, ya que el juego estará bastante más pulido. El retraso que sufrió Starfield la última vez en su lanzamiento fue beneficioso para garantizar una experiencia mucho más sólida. La compañía puso un gran énfasis en la calidad y dedicó recursos para realizar muchas pruebas exhaustivas. Todd Howard mencionó que todos los equipos de control de calidad de la empresa jugaron a Starfield. Estas medidas permiten brindar a los jugadores una experiencia más fluida y sobre todo más pulida. Aunque ya señalaron que el juego estará bloqueado para 30 fotogramas por segundo en los ecosistemas de Xbox, en las consolas de Xbox Series y X. Es una noticia positiva, puesto que esto lo han hecho a propósito para que todos puedan disfrutar de una experiencia muy estable, sin bajones, sin lag, sin ningún tipo de rendimiento que decaiga en cualquier momento. Sobre todo y como digo, en cualquiera de estas dos consolas. Pero hablando de dispositivos, hablando de plataformas, Starfield contará con Xbox Play Anywhere. Esto se trata de una muy buena noticia, puesto que podremos jugar a Starfield en cualquier plataforma. Si lo adquieres y lo compras desde la Microsoft Store, ya sea en Xbox, pues podrás jugar jugarlo en tu ordenador. Por ejemplo, si lo compras desde tu ordenador, vía Xbox o vía Microsoft Store, pues podrás también jugarlo en las plataformas de consolas. Esto, amigos, no se aplica para Steam. Algo que debéis saber sí o sí antes de comprar Starfield es saber qué edición elegir. Qué edición de Starfield es mejor para mí, ya que existen diferentes ediciones y cada una con sus recompensas. Pero lo más importante es que algunas traen 5 días de acceso anticipado. Starfield saldrá de lanzamiento el día 6 de septiembre. Si has comprado la edición normal o bien quieres jugarlo gratis en Game Pass, podrás. Pero si quieres jugar desde el día 1 de septiembre, deberás adquirir por 100 euros la edición Premium. También tienes la edición tochísima de 300 euros que incluye ese acceso, pero no es apta para todos los bolsillos. Al menos para el mío no, pero es importante saber que por 35 euros puedes comprar el upgrade para convertir la edición base de Starfield en Premium y gozar de esa manera de las ventajas de esa edición por 35 euros. Por último, para acabar, amigos, quizás con una gran razón y dato objetivo que debéis saber antes de comprar Starfield. Es que Starfield recibirá sus reseñas el 31 de agosto. Este era un motivo de preocupación para muchos, ya que hay gran cantidad de jugadores prefieren no caer en la trama del hype, como yo hago siempre. Y esperar las reseñas de los medios es lo más inteligente. Los medios no es que sean lo más objetivo del mundo tampoco, pero el truquillo es leer cuantas más reseñas y análisis mejor. No os quedéis con la primera, así que un día antes de que empiece el acceso anticipado, Starfield tendrá las reseñas publicadas por muchos medios y también grandes creadores de contenido que han tenido ya la oportunidad de jugar. Al parecer estos análisis serán completísimos. Desde el día 17 ya lo están jugando, así que dos semanas es más que suficiente para poder abarcar misiones principales, secundarias y explorar el vasto universo que nos ofrece Starfield. Espero, amigos, que con este vídeo os haya servido un montón y que si queréis apoyarme con el canal podéis uniros clicando en el botón unirse. Cada apoyo de los miembros que ya se han unido es un empujón enorme para ayudarme a seguir creando contenido en estos momentos que son algo complicados. Gracias, Cristian Subiambre, por unirte desde mi último vídeo. Por último, amigos, si ya estáis suscritos y habéis activado la campanita, pues muy por seguro que nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, amigos, y hasta luego.